Bienvenidos a este segmento a través de redes y a través de radio variedades 94.1 FM online gracias a la licenciada Lemus, el buffet Lemus Aparicio, está en la décima calle es bien bonito ahí donde se encuentra en la intersección de la décima calle oriente y el sector este que va la calle la segunda avenida norte hacia el estadio Sergio Torre Rivera en la ciudad de Usurtán, la licenciada Lemus Aparicio está a la orden para cualquier trámite legal ella es abogada y notaria atendiéndoles como se lo merecen y precios bien bajos, calidad en el servicio le digo que es recomendado el servicio de la licenciada Lemus Aparicio está atendiéndoles como se lo merecen y en estas vacaciones ella está indicándonos que debemos de poner en práctica las recomendaciones de mantenernos uno con la mascarilla, dos con el lavado de manos y tres con el distanciamiento social por lo tanto la invitación está hecha para que tú puedas llegar donde la licenciada Lemus Aparicio si tienes alguna situación legal ahí o que te vas a casar o algún traspaso de vehículo etcétera no sé ahí qué más podrás... estoy un poco apresurado en este blog porque lo que quiero es decirles amigos que aprovechemos las horas de descanso si usted ha trabajado mucho hasta este punto del año pues sería justo y necesario que si no hay necesidad de salir no salga que es en casa el momento que necesite pues de vacación verdad descanse y piense que ha ido a la playa pueden mojarse a salir al patio requemarse luego entrar a su casa ya dice que ha llegado de la playa con este consejo sano me despido bendiciones